hola gente seguimos vídeo reaccionando al disco de ajak que es cara y cruz bueno gente ahora vamos con el próximo tema recuerde que yo ya escuché los tres primeros temas dos fueron en la primera parte uno fue hace mucho tiempo que escuché que el de spirit que lo hice una de otra acción ya que traía el videoclip y me lo habían recomendado pases en que y bueno ahora vamos con la parte 2 y vamos a ver cuántos temas reaccionamos y vamos a la reacción en 3 2 1 guía si te pregunto por las mujeres vamos a disfrutar este disco supongo que me darás una lista de tus favoritas puede que hayas echado unos cuantos pero no puedes decirme que se siente cuando te despiertas junto a una mujer y te invade la felicidad abro los ojos y veo los tuyos son tan grandes no hay legaña en tus pestañas y caben los andes te abrazo y me entrego ese cosquilleo te beso me recreo sabes me levanto tenso es tan intenso cuando te despiertas casi en el orgasmo capturo cada mirada que ha gemido cada gesto por si algún día se acabara esto escucha mis latidos ahora apóyate en mi pecho parece que he corrido los mil metros yo mismo me persigo cuando no te tengo soy obsesivo con el rap algo pasivo va ligado a mi talento me encanta dormir por la nariz unidos y sentir tu aliento yo no quiero sudar el mono y ahora que te ha ido me sale por los poros no ya no rizo en los polos me quedo deprimido viendo vídeos solo sálvame de mis temores cálme el aroma de las flores eso te apersona es una nueva rola son otros renglones no tengo la botella ya no pide explicaciones mon parto en el muguer y jemma fengue pusemo a pagar el meri mon amour es partir había antoja a vivir y tieni renaceré como el fénix con mis abuelitos regalándome unos tenis enciérrame con llave escucharás gritos seguros se reza de cuenta otro esta noche te sabes mil uno escuché tu voz era un murmullo sentado en la candela no siento calor alguno si te pregunto por el amor me citarás un soneto está bien por ahora no es algo que me presione mucho pero va bien pero nunca has mirado nunca que te has sentido vulnerable porque solo sabrás cuando ames a alguien más que a ti mismo si tengo que admirarte solo el sueño o compartir contigo la locura y el daño la elección es dura pero extraño tu cuerpo tus ojos tu mente tu rabia tu aliento si tengo que morir que sea libre de engaño con la conciencia limpia y ese cosquillejo estoy a la deriva entre mi casa y tu puerto lo peor de todo es que estoy en lo cierto si tengo que elegir que sea libre de engaño y ese cosquillejo estoy a la deriva entre mi casa y tu puerto tus ojos tu mente tu rabia tu aliento tu rabia tu aliento tu rabia tu aliento tu rabia tu aliento vamos a ver lo próximo se me olvidó decir que el tema te llamaba ese cosquilleo pero ya aparece acá así que no importa y bueno y bueno gente próximo que vamos a reaccionar para que ya me perdí esto es solo cosa mía cosa mía lo escuché ahí si escribo en ayunas con un porro de isolator porque huele que me quiero pero se me pasa luego siguen segundero cabreao y ni me entero limitaros a dejaros yo y mi duelo solo suelo verme solo si yo quiero no es por ellos les como los huevos enteros ni mero mero ni guerreros ni mas ni menos bueno ellos y la familia quien te recuerda a quien eres pa que no te guille pa que no te humille mi padre me dijo nunca te arrodilles no te ralles gracias por dejarme por la calle desde niño me enseñó más que la seño eso y mi empeño ahora cumplo sueños pero tienes pasadizo oscuro me martirizo me depuro en bucle hago terapias semanales pastillas rosas y también normales más de 6 le escribo y no me de luego me escribo y ni lo abro un taladro en la cabeza tal vez en el pecho apito es macabro quiero que sea en mi lecho con el pecho colgué sus mandalas que me marque un cacho me despido a Pachamama ser un barco de corcho por el charco de tu sábana la noche anterior tu saca y na mas me quedo con sus besos no me saca y ya tu eres otro de esos que hablan de laia yo regalo música y no aprecian el detalle jugando con mi vida buscando una salida necesito perspectiva mamma y ma orgullosa y preocupada yo lo se cada dia tu me supiste educar y el resto es cosa mia si no habia reaccionado a este tema de verdad en el momento me impresiono bastante no lo coja, no lo coja, no lo coja ya tengamos tiempo de criar malva, malva si crees que el dinero compra mi alma barman espero que no digas de cerrar ya que como el chierro agarrao a la baranda la facha escondia con la capucha prendia voy borracha y lo sabia, voy borracho por gran via necesito music y tu pussy no, pussy no necesito celos, necesito confin no, 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 no tengo un ferrari cari pero soy tu loco yo te quiero loto, te como el toto te miro a los ojos y te pongo como una moto muestro arrojo y puntería con mi estropas hasta que quedo roto y ya me sopo ay que bien me supo, no seré tu príncipe, tampoco un sapo písame con tacones por toda la espalda, pilla vela, quémame con cera, sabes que me encanta yo nací de Atlanta, ALBZ pero veo mucho paga fanta que va con careta y que no ha visto una ruina eso da malaje, yo sigo mi bagaje, mi sendero, mi equipaje en que hotel estamos, en que día andamos, no se donde vamos tiramos pa' Valencia o para el país vasco no se si decir gracias nano, es que ricasco quiero te coruña, merci cataluña, tenesí enredo con los dedos de esos besos carmesí soy preso de tus credos y rezo, rezo por ti obseso en mi progreso, puedo ser un peso pa' mía hay una trampa y quiero el queso, se la vi sin gracia bailando la bamba te echaron burundanga, fumando la changa de gracia si pisas a mamba nos vemos en la cancha, echamos una tanda en todas bandas, siempre hay algún randa un boca chancla, pa' que te pa' holanda me encanta, soy brazo en los bordas no pillan la onda, no ves ni la llanta con estos samples nos dieron la tanda no venla tu alma, cuida aquel que te importa aquel que te calma, cuando llegue la barca se ha bota o se nos caja, recuerda la tanda la vida tan corta, soy que juega a tus cartas yo no soy de la cata, vengo de la costra tu rap en su vaca, tu culo por pata y me sigue la barca, me sigue la barca de comarca de posca y en la puerta un cartel de cebuco nooo, que manera de terminar bueno gente, decir que ese tema me pareció raro en alguna parte, porque como que what the fuck, que dijo me hizo reír, de verdad, un buen tema lo disfruté bastante, me gustó muchísimo de verdad, muy bueno yo, oh, oh uh, el de este tema atame atame 3, 2, 3, 2 que tu eres libre pero a mi atame que ahora soy Nietzsche y tu mi Salome tengo poco tiempo, estoy perdido en este conclave es un clavel en la torre de Babel entre tanto y tanto ando atienta ya no sienta la tormenta tengo suficiente con la niebla y vivo por verme la mano y saber que lo escribo nadie que advienta nunca en pellejo ajeno yo víctima de mi mentira, de mi veneno genio, te ha tocado el premio de todas las papeletas que compraste no hagas pataletas, te desaste esto no es serio casi escucho sus latidos noto su vibrar encima de una rosa y un puñal casi escucho el huracán, sé que se aproxima escucho sus larguitos, un maullido se avecina estoy en un pasillo que nunca se termina me recuerda un videojuego, ya no siento miedo en esta partida no hay punto de control empiezo de nuevo cuando sale el sol me cuesta matina volver a ser yo tú no te imaginas como cambio todo yo no tengo disciplina, tengo una obsesión que me carcome pa' mi todo soy actor te he traído flores deshojadas dos carados de isolator, combinator te he logrado pa' un skater y que piste lleva semanas que no amaina se le va el fusible si lo puede coger la tabla tu media ya medía en mi mesura soy leotardo de leopardo despertaron mi locura y ahora habla por los codos quiero encontrar el modo de padear este deseo de zafarme de sus garras, desintoxicarme amarme, calmarme, armarme hasta los dientes pa' la guerra ten presente que no importa lo que corra por lo quegangen esta falta de autoestima esta matando ya déjate que tu eres libre, pero��kl 6 esta falta de autoestima esta matando ya déjate ya déjate ya déjate ya déjate ¡Vaya a trencatea! Espero que les guste este disco A mi me esta fascinando De verdad, muy bueno Muy bueno Vamos a ver la próxima canción Es Me hizo fuerte No Intel Interludido Disculpen Dice Que rico Que rico Inca Está bien Que rico Que rico No estamos locos Solo vemos lo que no pueden ver Los dos Desde la barra Voy directo al extremado. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Veney solo o encerrado, silencio. ¡Aquí, cariño, yo! Vamos a empezar. ¡Esa! ¡Vamos a empezar! ¡Puque todo listo! ¡Puque todo listo! ¡Puque todo listo! ¡Puque todo listo! ¡Guerguerín, soul, asasín, rapea! ¡Se hace así! ¡La broba! ¡La, la, la, la! ¡La broba! ¡La broba me sienta bien pero me levanta mal! ¡Pero, bebe, con Wixi! ¡Pero se muere quien se va! ¡Solo se muere quien se olvida! ¡Puque todo listo! ¡Puque todo listo! ¡Puque todo listo! ¡Puque todo listo! ¡Take todo mi flavor! ¡Puque todo listo! ¡Puque todo listo! ¡Mamando malas decisiones! ¡Entre otras cosas! Pa' que te quedes con la copla ya, 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 ya. Duro, 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 duro. Para mi casa, para mi casa. Ay, 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 dame, dame, criptomita. Voy a empezar a llorar, ya revivio el ley, como familia. Yo no me acuerdo cuando no había nada en la depresión constante. Al tipo sobresaliente, es un perro viejo bueno. Voy a empezar a llorar, ya, 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 ya. Mi mejor amigo, soy duro en el bolsillo. Nap, 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 nap. Naptito, mala manera. El editario, estoy haciendo rap en el editario. Yo soy un poco chateo, a un trácula no. Las bocas con los compañeros, como taza. La calle no me querés un perro viejo. Aquí no hay que la sal. Es la gran obra mágica. Bueno, gente. La presunción de inocencia, no existen los Balcanes. Sin otro fin que visitar confines de países. Predicar mi letra en días grises. Hola. Soy olienta, dama de la guadaña. Que se despierta con legaña. De nuevo sola. Pido ayuda. ¿Quién la prestará? Fue como un remix, creo. De varias rimas. Pero muy buen trabajo el DJ, de verdad. Que hizo esa producción. Muy buen trabajo. En serio. De verdad me gustó. Aunque lo disfruté del ritmo. De verdad me gustaba. Y bueno, gente. Decir que hasta acá. Vamos con el disco de Ayer. Si este video supera los 40 likes. Mira, gente. Nunca llega a 40 likes. Mentira, pero. Si llega a los 40 likes. Subo la última parte. Reaccionando a todo lo que me falta. Dale, gente. Un pulgar arriba. Y bueno, gente. De verdad. Estoy disfrutando de este disco bastante. Hay cosas que no me esperaba. Como esto. No me lo esperaba. Muy buen trabajo el DJ. No sé que es el DJ. Pero muy buen trabajo. Hola. Se llama. Flasem. Recién lo vi. Guau. Está en el disco de Ayer. Muy bien. Flasem. Creo que es el DJ. No. Pero muy bien. Y la verdad. Espero que a usted le haya gustado. Los temas. No me veo reacción. Porque parezco un estúpido. Escuchando música. Ya lo sé. Pero escuchar la música de Ayer. Que espero que le haya gustado. Y lo hayan disfrutado. Así como yo lo disfruté. Y bueno gente. La mejor parte también será cuando viste este video. Porque también escucharé los mismos temas que me gustaron. Y trataré de comprender más las cosas. Y bueno gente. Nos vemos en la próxima. Antes. Pásate a mi último tema. Está por llegar a las 300 visitas. Por favor. Párate a mi tema. Y bueno. Ahora sí. Nos vemos. Recuerda que soy solo un chico escuchando rap. Nos vemos en la próxima.